como están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas descargar el formato que te va a permitir importar de forma masiva al concar proveedores clientes personas que emiten su recibo por honorarios tus trabajadores entre otros primero descargamos el formato aquí en utilitarios movimiento de datos y aquí en la parte final vemos carga de anexos aquí está exportar formato exportamos el formato aquí lo tengo el formato y como puedes apreciar este formato permite importar todo tipo de anexo de acuerdo a la tabla general 07 lo vamos a ver aquí archivo mantenimiento de tablas de la tabla general aquí está la número 7 y el tipo de anexo tenemos bancos accionistas clientes honorarios proveedores trabajadores y otros en un siguiente vídeo te voy a enseñar cómo llenar correctamente este formato para que puedas hacer la importación de forma masiva desde este archivo de excel al concar muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo no olviden suscribirse al canal activar la campanita para que cuando subamos los siguientes vídeos seas tú el primero en verlo nos vemos en el siguiente vídeo